Nos encontramos desarrollando el simulacro de votación para la Alcaldía de Bogotá, un evento muy importante para todos los que hacemos parte de la comunidad gran colombiana, donde podemos asumir y aprender de mejor manera cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos a la Alcaldía. Junto con mis estudiantes del curso de Política Económica, diseñamos una actividad llamada el simulacro de elecciones de la Alcaldía de Bogotá. El objetivo es que la comunidad del Politécnico Gran Colombiano se involucre con la decisión. La pregunta no es por quién votar, sino por qué votar. Para nosotros como estudiantes es importante conocer a los candidatos y sus propuestas. Eso nos hace sujetos que pueden participar con autoridad. Entonces este tipo de espacios en el Politécnico Gran Colombiano me parecen muy importantes. Estamos empoderando a los estudiantes, a la comunidad educativa y bueno, gracias al Poli por estas iniciativas. Politécnico Gran Colombiano.